¿Cuál es lo que faltaba? Tenés que arreglar estas mierdas, ordenarlas porque va a venir gente nueva Y está muy bien, la van a necesitar ¿Cómo la van a necesitar? ¿Por qué te excluís? No, me excluyo, pero es así Voy a pedir traslado porque yo no me voy a bancar a verlo a Ledesma caminando por acá No, yo no te puedo ver así Vos tenés que estar divina en tu casa arreglándote para el casorio, viste yendo al registro civil Pero Gaby, si soy patética, mirame lo que soy Soy una parada, imaginate parada sola en el registro civil con la florcita en la mano No, 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 no No, Ledesma va a ir al casorio Porque yo le voy a dar un shot en el orto que va a ir directo al registro civil No voy a ir presionado Vos andá Vos andá y lo esperás Déjame de joder No me das que te doy una patada en el culo a vos también Te pierdo, te pierdo Te pierdo, te pierdo Te pierdo, te pierdo Te pierdo, te pierdo Te pierdo Hola Hola Tomás Soy Gaby ¿Tenés un minutito para hablar? No, estoy saliendo ¿A dónde vas? No te importa ¿Qué querés? Dale, hablá rápido Bueno, voy a hablar rápido Escuchame, si vos no vas al registro civil Sos un pelotudo Porque yo sé que vos tenés un malambo en la cabeza Pero vos a la copiona y la más Justamente, Gaby Es lo que más amo en el mundo, Laura Entonces no le quiero joder la vida a nadie más No, pero le estás jodiendo la vida Así es lo que estás haciendo ahora Déjate de joder Te me arreglás Te me peines esa melena que tenés Te recortás la barba esa Y te me vas al registro civil a las dos y media tarde Te quiero ver ahí Oh, mujer, no me quemes mal la cabeza Es una decisión tomada ¿Eh? Tengo la Barba la cabeza No me o no es Puede que yo siempre que qu making Deje wellness Te quiero ver Que quiero ver Plus la parte Deje Gracias por ver el video.